¿Está pensando en instalar un kit solar para su vivienda habitual? En este vídeo mostramos una de las últimas instalaciones realizadas por nuestro equipo en la ciudad de Madrid. Se trata de un sistema capaz de ofrecer una media de 33.000 vatios hora día, compuesto por 20 paneles solares de 330 vatios TALESUM, un inversor híbrido trifásico de 6.000 voltiamperios de la marca SOLAX, y dos baterías de litio con 4,5 kW de acumulación de la misma marca. Sepa que este kit solar ha sido diseñado a medida por nuestro equipo de ingenieros, quienes atendiendo las necesidades energéticas del cliente, realizaron diferentes presupuestos. Comenzamos con la instalación. Para la fijación de los paneles se instala en primer lugar la estructura KH915 para cubierta metálica, estructura que se dispone en dos filas, dado el espacio disponible por el cliente. Recuerde que adaptamos la estructura del kit solar a las necesidades de su tejado. El montaje de esta estructura es muy sencillo. Puede visualizarlo al completo en el vídeo específico, disponible en nuestro canal de YouTube. Una vez fijada por nuestros instaladores, le aconsejamos que introduzca los presores intermedios y los presores finales en los perfiles. Los nuevos modelos de presores se adaptan al grosor del marco de su panel, gracias a su amplitud adaptable. El siguiente paso es subir los paneles solares e ir fijándolos a la estructura. Realice esta acción con ayuda de otra persona, dada la complejidad de la misma y el elevado peso de cada panel, que asciende a 24 kilos. Este kit se compone de 20 módulos de la marca Thalesan, cada uno de ellos con 330 vatios de potencia y 24 voltios de tensión. Están compuestos por 72 células de tipo policristalino, que ofrecen un elevado rendimiento y una garantía de potencia de más de 25 años. Sepa que estos 20 paneles solares instalados ofrecen una potencia solar pico de 6.600 vatios. Vea todos los paneles solares de este sistema una vez fijados. ¿Cómo conectamos los paneles solares? En este caso, nuestro campo fotovoltaico se conecta en dos series que van directamente hasta el inversor SOLAX. Una serie con 10 módulos y otra con los 10 restantes, todos ellos en serie. Recuerde que conectar en serie implica unir el positivo de un panel con el negativo del siguiente. Esta conexión se debe a que este modelo de inversor cuenta con dos seguidores MPPT separados, que permiten usar dos series de paneles con distinta orientación, aprovechando al máximo su producción solar. Cada instalación tiene sus peculiaridades, según el número de paneles o tipo de inversor. Consulte con nuestros técnicos ante cualquier duda en la conexión de los mismos. El inversor híbrido SOLAX X3 es el dispositivo instalado para este sistema. Se trata de un modelo de tercera generación, trifásico y que ofrece la posibilidad de tener un sistema de autoconsumo directo con acumulación en baterías de litio de alto voltaje. Su potencia máxima de salida es de 6.000 voltiamperios. Como peculiaridad, sepa que también trabaja en modo de conexión a red, pudiendo elegir si poner o no acumulación. No se pierda el vídeo de este producto en nuestro canal. Para la instalación del inversor, seguimos los siguientes pasos. Cogemos el soporte incluido y hacemos las mediciones necesarias para colgarlo sobre la pared. Con el uso de un nivel nos aseguramos de que quede totalmente recto. Una vez hechas las marcas, con un taladro hacemos las perforaciones adecuadas. Dado que se trata de una pared de azulejo, le aconsejamos que marque primero el azulejo para que la broca no resbale y luego quite la función de percutor del taladro para evitar que se rompa alguno de los azulejos. Para este tipo de trabajos, haga uso de guantes de protección. Fíjese en el taladro. Hemos marcado con cinta roja la longitud que debemos taladrar, la cual coincide con la longitud del tornillo del que vamos a hacer uso para anclar el soporte. Cogemos los tacos protectores y los introducimos en los agujeros hechos. Con la ayuda de un martillo, los apretamos. A continuación, hacemos uso de los tornillos incluidos y vamos fijando el soporte a medida que lo introducimos. Con la herramienta adecuada, nos aseguramos de su sujeción, hasta que el soporte quede bien fijo a la pared. Vea el resultado final, una vez fijado el soporte del inversor SOLAX. Nuestros dos compañeros cuelgan el inversor sobre el mismo y lo anclan al soporte con la tornillería indicada en el manual. De esta manera, nos aseguramos una completa y firme sujeción del dispositivo. El siguiente paso es preparar la canaleta por donde pasará el cableado del sistema. Hacemos las marcas antes de taladrar y seguimos los mismos pasos. Marcamos el azulejo. Realizamos los agujeros con la taladradora sin función percutor. Introducimos los tacos. Ponemos la canaleta y seguidamente los tornillos. Instalamos también una caja de protecciones, en la que situamos las protecciones necesarias para el sistema. Las baterías instaladas son el modelo triple power de SOLAX con 4,5 kWh de acumulación cada una. Este inversor admite hasta 500 voltios en baterías, por lo que podrían añadirse hasta un máximo de 4 del mismo modelo conectadas en serie. Le enseñamos cómo hemos instalado las baterías. Medimos el soporte y marcamos en la pared dónde hacer las marcas. Ponemos el soporte e introducimos los tornillos expansibles. Vea la batería por su parte trasera. Este enganche es el que usaremos para sujetar el módulo a nuestra pared. Estas baterías necesitan una masterbox o BMS que gestiona el grupo de baterías y se encarga de la comunicación entre las mismas. Ponemos el BMS sobre la batería que irá conectada al inversor y realizamos las conexiones necesarias. La conexión del cableado de toma de tierra entre BMS y batería es obligatoria, tal y como señala. Nuestro instalador hace dicha conexión. Una el BMS y la batería para que quede bien sujeto. Toda la tornillería la recibirá con sus baterías SOLAX Triple Power. Una vez realizados estos pasos, ya podemos fijar la batería que va con el BMS al soporte de pared. Haremos lo mismo para la sujeción de la segunda batería a la pared. ¿Cómo conectamos las baterías SOLAX Triple Power? Las baterías de litio SOLAX se conectan en serie. Cada batería ofrece un voltaje nominal de 100 voltios y el voltaje de trabajo del inversor es flexible. No se pierda el vídeo de estas baterías en nuestro canal para más información. Para conectar la batería con el BMS, hacemos uso del cable de potencia y lo conectamos en X-Plug como observa. En el puerto RS-485 conectamos el cable de comunicaciones. Es suficiente con introducirlo, escuchar un leve clic y enroscar su parte exterior. Ya tenemos ambos elementos conectados. Ahora, conectamos el cableado de toma de tierra entre las dos baterías del sistema. El siguiente paso es conectar una batería con otra. Primero con el cableado de comunicación. Del puerto RS-485-2 al puerto RS-485-1 de la segunda batería. Hacemos lo mismo con el cable de potencia. Si tuviéramos más baterías, las conectaríamos entre ellas de la misma manera. En la última bornera de la segunda unidad, que no vamos a utilizar ya que este sistema se compone de dos baterías, hemos puesto el terminal ciego, el cual cierra el circuito entre baterías y evita posibles contactos. Como ya comentamos en el vídeo del inversor, este dispositivo puede monitorizarse fácilmente con el complemento Pocket Wi-Fi. Lo conectamos al inversor en el puerto indicado para tal fin y lo ajustamos al mismo con los tornillos incluidos para conseguir una conexión estanca. El siguiente paso es hacer las conexiones entre baterías e inversor. En este caso, entre BMS e inversor. Retiramos la tapa de nuestro inversor SOLAX y comenzamos. Para más detalles sobre la mecánica interna, no se pierda el vídeo de este producto en nuestro canal. Conectamos el cable de comunicaciones, que va desde el puerto BMS del inversor al puerto CAN del BMS. Este cable sirve para comunicar ambos elementos. En el BMS encontrará un interruptor DIP con el que configuraremos el número de baterías de nuestro sistema. Lo ponemos en posición 1, que indica que tenemos dos módulos. Vea también un térmico especial de 500 voltios y 40 amperios y el interruptor de POWER para poner en marcha las baterías. Ahora conectamos el cableado de baterías. Recomendamos hacer esta operación con todo el sistema apagado. Conectamos el cable negativo y el cable positivo. Este cableado lo recibirá preparado y listo para la conexión. Ya tenemos las baterías conectadas entre sí y con el inversor de tercera generación de SOLAX. En este caso, nuestro cliente ha preparado en su domicilio un espacio adecuado para la instalación de los elementos, de manera que no reciban radiación directa de la luz solar. Además, tiene espacio suficiente por si desea ampliar la acumulación del sistema. Recuerde que se pueden conectar hasta cuatro baterías iguales de este modelo, o si desea, añadir otro inversor igual en paralelo. El siguiente paso es conectar el cableado que viene de paneles y alterna. Vea cómo nuestros instaladores ya han pasado estos cables por el interior de la canaleta para que todos queden resguardados. Además, el cable que viene desde los módulos ha sido protegido con tubo corrugado para que la instalación quede limpia y estéticamente correcta. Vea el resultado. Nuestro instalador prepara los MC4 del cableado positivo de paneles. Pela el cable. Introduce la puntera. Se crimpa para su sujeción. Se introduce el terminal y se enrosca. Y conectamos las dos series positivas. Seguimos los mismos pasos con el cableado de las series negativas y las conectamos en la bornera para tal efecto. Vea la bornera de conexiones una vez conectadas las baterías, paneles y el complemento Pocket Wi-Fi. Le ponemos punteras al cableado, lo crimpamos adecuadamente y lo introducimos en los portafusibles, asegurándonos de su sujeción. Continuamos con la conexión del cableado de alterna. Lo introducimos por el prensa estopa indicado y lo ajustamos. En esta bornera vamos a conectarlo tal y como indica el manual. Conectamos la toma de tierra en el inversor. Preparamos el cableado de alterna con las punteras. Como observa, lo hemos enrollado por un toroidal magnético que garantiza un menor flujo de dispersión y bajas pérdidas de corriente. Conectamos las tres pases, ya que se trata de un inversor trifásico. Seguido del neutro y la tierra que ya hemos conectado anteriormente. Ya tenemos hechas todas las conexiones de nuestro inversor. Vea el resultado de la bornera. Este sistema incorpora un batímetro trifásico. Se trata del modelo CHIN 3G DTSU666-D. Gracias al batímetro podremos medir nuestra demanda de energía en tiempo real. El batímetro situado en la acometida de la vivienda detectará el consumo que tengamos en el momento e informará al inversor de este dato. Así podremos optimizar su funcionamiento para utilizar la batería, la red u optar por la energía solar directa. Una vez conectado, nuestro equipo de instaladores procede a la configuración y puesta en marcha del inversor. Le aconsejamos que lea el manual del dispositivo si lo hace usted por cuenta propia. Gracias a su pantalla LCD y a su botonera táctil, puede configurar los parámetros de su sistema. Una vez configurado, verá datos en pantalla, tales como la potencia entrante de paneles, la carga actual de las baterías, entre otros. Próximamente estará disponible en nuestro canal un vídeo con la configuración detallada de este inversor. Ya hemos acabado la instalación de este sistema solar de autoconsumo con acumulación para vivienda permanente, el cual es capaz de alimentar los consumos diarios de su vivienda habitual. Nuestro cliente ya disfruta de los beneficios de la energía renovable como es el sol. Recuerde que nuestro equipo de instaladores se desplaza por toda España para la instalación y puesta en marcha de los productos adquiridos. Y además, también disponemos de una sede en el Perú que vende e instala por todo el país. Ante cualquier consulta, contacte con nuestros ingenieros por los medios de contacto que aparecen en pantalla.